Perdida al día, ¿qué les dices? Porque el corazón va a ir a ti y para ti Lo el ritmo de ti te dicen Que te parezca algo con lo que existe Una posibilidad de poder De este corazón de todo La red de posibilidad Se da a ti ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.